¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video y esta vez vamos a hacer el desafío. Registrar cofres en Metrópoli Mercantile, bueno, mejor conocido como Ciudad Comercio. Este desafío es muy fácil, solo nos pide que registremos 7 cofres. Y aquí les muestro un video de cómo completé este desafío. Si ustedes ven que no me completa la barra de progreso o no me parece que complete el desafío, es normal, ya que yo lo estoy grabando todos los desafíos antes de que aparezca, ya que mañana inicia la semana 7. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!